Comencemos con una proposición Entonces recordemos que el sistema ortogonal que estamos viendo Una de las propiedades que tenía, uno de los axiomas que tenía por definición Era que fuera ortogonal Entonces a través de esa propiedad uno puede inferir de que esos vectores además van a ser Vectores linealmente independientes Entonces proposición Entonces va a ser de sistema ortogonal li Así que sean Tenemos un sistema de Estos vectores Van a ser vectores de un espacio vectorial b Un sistema ortogonal Y bueno, este espacio vectorial va a ser B es un F espacio vectorial Con producto interno Entonces Los vectores Entonces los vectores U de K Serán Linealmente independiente Ya la demostración es súper sencilla De hecho Lo voy a dejar como tarea pero le voy a dar una pequeña sugerencia Entonces Bueno, tarea Y la sugerencia es Que basta simplemente suponer que no son li Que son ld Entonces Con que sean ld Significa que Puede que exista De ese sistema Un vector Que puedo Expresarlo como la combinación lineal De los otros restantes De mi sistema ortogonal Y después En base a A expresar uno de esos vectores Como una combinación lineal Simplemente tengo que revisar la definición De De ortogonalidad De estos vectores Entonces ahí uno va a llegar a que Estos vectores no van a ser ortogonales Y ahí uno llegaría a una contradicción Entonces Como sugerencia Supongan Que Este Sistema ortogonal No es el i Es decir Que Va a existir Va a existir uno de estos vectores Pongámosle U de I sub 0 Tal que puedo expresarlo Como la combinación De lo otro Donde iba de 1 a n Pero ese i Va a ser distinto De i sub 0 Entonces De todos esos N vectores Va a haber uno de Todo eso Que lo voy a llamar I de sub 0 Que lo puedo expresar Al menos como una combinación lineal De lo otro O en realidad Van a existir más vectores Pero Con suponer que simplemente uno Es la combinación lineal De lo otro Como que me va a faltar Entonces Hago esto Y Basta Revisar La definición De sistema ortogonal Esto es para que lo haga un T Pero con eso Debería salir de inmediato Entonces Con esta proposición Estamos diciendo que Siempre que tenga Un sistema ortogonal Todos esos vectores De ahí Siempre van a ser linealmente Independientes Siempre Siempre Cada vez que me tome O define En todo lo que quede Del curso Siempre voy a asumir Que todo eso De inmediato Por esta proposición Voy a asumir Que son todos linealmente Independientes Ahora Otra proposición Sería que Estos vectores Cuando Porque al final Estos vectores De este sistema ortogonal Me crean un espacio Un espacio vectorial Un subespacio Un subespacio vectorial Sorry Y La La componente De esta combinación O sea Los escalares Al fin y al cabo Van a ser la proyección De ese vector Sobre ese subespacio Entonces Enunciamos La proposición Esto van a ser Entonces Vamos a tomar Un espacio vectorial Con producto interno Y tomemos también Un sistema Ortonormal Sistema Orto Ortonormal D D Entonces Si tomo Uno de estos vectores Que Están en el espacio Generado por este sistema Ortonormal Entonces sea Un vector Que pertenece Al expande De este sistema Entonces Dada la expresión La combinación Que me da Con estos vectores Yo puedo asegurar Siempre Que Cada uno De estos coeficientes Alfa i Va a ser La proyección O Bueno Así de lo que vamos a llamar Va a ser Producto interno En este caso De u Con ese vector Udk Una lea Edi Bueno Donde i Esto va a correr Para todo I Entre 1 Y n Entonces En otra palabra Lo que me está haciendo Esta proposición Es que Si tomo un vector Del espacio vectorial Que me genera Estos vectores Entonces Una vez que Expreso esto Como una combinación Lineal Así está N Entonces Todo esto Todo esto De estos coeficientes Van a ser El producto interno De u Con ed1 En este caso Por ejemplo El alfa de n Sería El producto interno De u Con El vector Enésimo Del sistema ortogonal Y aquí La demostración También es súper sencilla De hecho Demonstración Aquí simplemente Basta que calculemos Uno de estos productos Internos Y darnos cuenta Que ese producto interno Va a ser justamente Ese coeficiente alfa Entonces Basta calcular U de U de k Con K Un numerito Perteneciente Del 1 Al n Entonces Si hacemos Los cálculos Aquí Podemos Reemplazar La expresión Que tenemos Por definición De combinación Lineal Que sería Esta de acá Reemplazamos Acá Y nos queda Aquí Edk Luego Por Bueno Por propiedad Del producto interno Puedo sacar La suma Y también Puedo sacar Los alfa de i Y me queda Este producto interno Pero este producto interno Es el delta Es el delta Y de k Y de k Logramos que el delta Y de k En este caso Sería Que este producto interno Va a valer 1 Si estamos hablando Del mismo vector Es decir Y es igual a k Y estamos diciendo También que estos vectores Son Ortogonales Así que Si Si El i de k Son distintos Significa que estoy Calculando el producto interno De estos distintos Vectores del sistema Ortonormal Luego la suma Me queda así Y de k Y de 1 Y de 1 Hasta n Entonces aquí La suma Se me convierte Simplemente en un término Porque va a ser 0 En todos los i Que no son iguales a k Entonces solamente Va a sobrevivir El alfa De k Porque en cualquier alfa En cualquier otro alfa Se va a ser 0 Por el tema del delta Porque el delta Va a ser 0 Entonces 0 Por el alfa Va a ser 0 Así que aquí solamente Sobrevive El alfa de k Así que ahí estaría Estaría Estamos diciendo que el alfa Entonces sería U de e De k Y esto es para todo K Dijimos que entre 1 y 0 Así que acá Cualquiera de estos coeficientes De mi combinación lineal Siempre lo voy a poder expresar Como un producto interno Y Usualmente Más adelante A estos coeficientes A estos numeritos alfa Le vamos a llamar Los coeficientes de furia Entonces nota Más Adelante A los A todos los alfa Le llamaremos Coeficientes De furia Que de hecho Después más adelante Cuando estemos en el espacio De la función en continua Bueno más adelante Me refiero probablemente A la próxima semana Porque probablemente Ya la próxima semana Iría empezar con ser de furia En sí Este producto interno De acá Del alfa De k Va a ser al final K una integral Entonces uno se va a tener Que encargar de calcular Esa integral Para obtener cada coeficiente De furia De acuerdo a cada función Que tengamos En este caso La función va a ser Este u Del producto interno Así que eso Ahora Estos Este producto interno De u Con edk Se le pueden llamar Una proyección Entonces vamos a definir Lo primero Lo que iba a una proyección Así que Definición Esta es la proyección Entonces Tomemos un vector Del db Entonces sea Udb Definimos La proyección Ortogonal De u Sobre El subespacio Doble e Que en este caso En nuestro espacio Doble e Va a ser El espacio Generado Por un sistema Ortonormal Entonces esto va a ser Un sistema Ortonormal Y la La proyección La vamos a definir Como Por ejemplo Si tengo Ya Tengo en este caso Un u Entonces ahora voy a definir Un u De barra Que hace mi proyección Sobre este espacio Como la suma De cada uno De estas de acá Que al fin y al cabo Si se fijan Esta suma No es más que La combinación lineal De De los vectores De Los vectores De Edk Entonces Otra palabra Que por ejemplo Si yo tengo Un ejemplo Aquí Supongamos que Mi recta Horizontal Va a ser Mi espacio Doble Entonces Supongamos que Mi vector u Va a estar acá Así que Mi eje Vertical Va a ser El resto Del su espacio Sería entonces B Menos doble B Así que En otra palabra Por ejemplo Etu Proyectado Sobre doble B Sería Esto de acá Sería T Vector U De barra No sé Esto sería Un ejemplo Un ejemplo Un poco más sencillo En No necesariamente Un plano Sino que Simplemente estoy diciendo Que El eje Horizontal Va a ser El espacio Doble B Y el eje Vertical Va a ser El reto Del subespacio De los Retos de dimensiones Que me faltan Para completar B Entonces Si se fijan En la proyección Sobre doble B No va a ser Necesariamente Igual a U Pero más adelante La idea De poder construir Una base Tal O un sistema Ortonormal Tal Que Ese vector U Proyectado En doble B No sea Más que El mismo V O sea Que El objetivo Más adelante Es que Después de esta proyección Nos bate Para poder encontrar U O sea Serán iguales Este es como el objetivo Pero Ata ahora no Ata ahora simplemente Estamos definiendo Un sistema Ortonormal Cualquiera Y la proyección No va a ser Necesariamente Igual Al vector Que estamos Proyectando Entonces Esto no Necesariamente Se va a cumplir Siempre Entonces ¿Qué podemos sacar De acá? Observación Observación La primera Observación Es que Claramente Bueno De forma Gráfica Ya se puede ver Que ese U de barra Va a pertenecer A doble Entonces Claramente Si yo tengo Un vector Lo proyecto Sobre doble D Esa proyección Claramente Va a estar En doble D Una segunda Observación Es que Si Si ahora tomo Cualquier vector Cualquier vector W O mejor Omega En doble B Entonces Necesariamente Su proyección Va a ser igual Al vector Lo cual Tiene todo el sentido O sea Al fin y al cabo Si estoy diciendo Que este es doble B Y tengo aquí Doble Entonces Claramente Ese vector Ya está proyectado En el espacio W Grande Otra observación Es que Si Como ejemplo Ya me tomo Un vector Cualquiera En B Y me tomo Un omega En doble B Entonces La resta De U Con su proyección Ese nuevo vector De esa resta Que obtengo Va a ser siempre Ortogonal Al omega En otra palabra Lo que estoy diciendo aquí Es que Esta resta Siempre va a ser Perpendicular Al omega ¿Y cómo se ve eso? O sea Gráficamente Es como 7 le llamamos W 7 le llamamos B Menos W Entonces 7 le llamaba U La proyección Dijimos que iba a ser U de barra ¿Cierto? Entonces Supongamos que también Tengo un Un doble ¿Cómo que este Va a ser Doble Entonces La resta La resta De U Menos U Barra Va a ser Este vector De acá Lo voy a dejar Como Tengamos el otro color Azul Entonces Este vector De acá Va a ser U Menos U De barra Así que Claramente Uno se puede Dar cuenta Que este Nuevo vector Que me acabo De definir Este de acá Siempre va a ser Perpendicular A W Entonces Gráficamente Uno se puede Dar cuenta Que Claro El producto Interno De ese vector U Menos U Barra Va a ser Siempre Perpendicular A ese W A ese Omega Entonces Esa es la Primera Observación O sea La primera Parte De la Observación Y la Otra Observación Sería Que Voy a tener Aquí una Identidad Que se va A cumplir Siempre Cuando tengo Estos Vectores Y que La recta De U Con Omega Al cuadrado Va a ser Igual A Omega Menos La Proyección Y Esta Otra Recta Que va a ser U Con Sub Proyección Que Como Entendemos Esto Yo vuelvo A hacer Aquí El mismo Gráfico Un Ejemplo Yo dije Que Este iba A ser Mi U Aquí Va a tener Mi Proyección Mi Proyección Que Va a estar Acá U De Barra Y va a tener Por otro Lado El W Omega En realidad W Grande V Menos W Entonces Otro Que le había Dicho Que La recta Me iba a Generar Un nuevo Vector Que va a ser U Menos U Barra Y además Si se fijan La recta De U Con W Me Genera Ese vector De Así que En otra Palabra Esta Segunda Identidad Con esta Norma Va a ser El Teorema Bittaguer En este Ejemplo En particular Porque Noten que Tengo Esa parte De ahí Que va a ser No sé Si le llamamos A Entonces La norma De todo Esto Es decir El largo De toda Esta Parte De acá La voy a llamar A Entonces Por ejemplo Este otro De acá Va a ser W Menos U Y W Menos U Este sector De acá Esta Demole B Y Este otro Sector De acá Que va a ser U Menos U Barra Que ya Demole C Va a ser Esta Parte De acá Entonces Al fin Y al cabo Si se fijan Es Pitágora Porque sería C al cuadrado Más B al cuadrado Igual a A al cuadrado O sea Que me quedaría Como A al cuadrado Igual a C al cuadrado Más B al cuadrado Así que No te hablara Me está diciendo eso Cada vez que yo Puedo proyectar Al fin Y al cabo Estoy generando De alguna Manera Pitágora Estoy generando El teorema Pitágora Ahora Claro Aquí gráficamente Es obvio Pero No es tan obvio Si es que uno mira Que SW No es un vector De una dimensión O sea No es un subespacio De una dimensión Sino que es un subespacio De n dimensiones Y el eje Vertical Y otro subespacio Con otra dimensión Entonces claro En ese sentido Quizá no es tan obvio Pero claro Gráficamente Como súper obvio Ya entonces Demostremos Demostremos Estas cosas Demostremos Primero 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 ¿Cuál es el primero? Había que demostrar La ortogonalidad Es decir Demostrar que Este vector De acá Va a ser ortogonal Este de acá Y eso es súper directo Porque Primero como Este W Es generado por Los doctores E de K Entonces tomemos Un omega de acá Sabemos que Como ese omega Pertenece a W Entonces se puede Creer como una Combinación lineal De rectores Del span Con i de 1 Hasta n Y obviamente Por lo que dijimos Recién Este W De i O sea Este omega de i Va a ser Va a ser Omega de E de i Entonces Si reemplazamos Esto En el producto interno Si queremos ver Que es igual a cero Ahora si reemplazamos El Omega Nos quedaría La suma De alfa i E de i Y aquí Podemos sacar la suma Por linealidad Del producto interno Y nos queda U U barra Y E de i Entonces simplemente Nos basta con calcular Esa parte de ahí Ver que eso es igual a cero Si demostramos que eso es igual a cero Entonces estamos demostrando Que esto de acá Sería cero O sea Sería ortogonal Así que Pongamos Afirmación Estoy diciendo Que Esto de acá Va a ser cero Así que Demontémoslo En efecto En efecto Si calculamos esto Nos quedaría Aquí Podemos Reemplazar La definición De u De barra Que también va a ser Una combinación lineal Al final recordemos Que el u De barra Es una proyección También Sobre doble Entonces puedo expresarlo También como una combinación lineal De vectores De Del span De doble Entonces aquí Tengo el índice l Porque estamos ocupando Aquí el índice I L C L Va de Va de 1 a n Y tengo aquí I Luego por Por propiedades De producto interno Puedo separar esto En una recta Porque aquí tengo una recta Entonces simplemente La separe Y aquí me queda Bueno puedo sacar la suma Me queda La suma de l 1 Hasta n De Ud Edl Ud Edl También lo saqué Del producto interno Porque es un numerito Al fin y al cabo O un escalar Y me queda aquí El escalar de Edl Y edi Es decir sería Esa parte de ahí Esa parte de ahí Acá Y aquí nuevamente Obtengo el delta Delta Li Así que esto nos queda Como La recta de Esta suma De 1 a n De eso por El delta Li Pero como dijimos recién El delta Li Solo va a ser 1 cuando el Li y el I sean iguales Y en el resto Van a ser 0 Así que esta suma Se me convierte Simplemente en un término Porque todos los otros Desaparecen Porque van a ser 0 O sea van a estar Multiplicados por 0 Así que aquí me queda Ud Edi Porque estamos diciendo En este caso Que solamente sobrevivió Cuando Li son iguales Y aquí me queda Que estos son iguales A 0 Así que aquí Demostré que Este producto interno Siempre va a ser 0 Y esto lo voy a hacer Y esto lo voy a hacer Para todo Al fin y al cabo Aquí lo hice Para un vector en especial Pero en realidad Esto lo voy a hacer Para todos los vectores Del span Así que esto va a ser Para todo I De 1 a n Es decir Para todos los vectores Del span Luego Como quiero demostrar Que el producto interno Con W es 0 Aquí demostramos Que cada una De las componentes Va a ser 0 Así que De esta manera Estoy diciendo también Que ahora Con W El producto interno Va a ser 0 Y ahí estaría Demostrado Esa primera parte Ahora la segunda parte Era la del La de la identidad Con la norma Norma al cuadrado Y eso también Simplemente va a estar Desarrollar esa norma Entonces En nuestra palabra Lo que queremos Demostrar ahora Sería Esto de acá Demostrar esa Esa identidad Y dijimos que iba a ser Pitágora al fin y al cabo Entonces Desarrollémoslo Eso nos queda W al cuadrado Aquí yo puedo hacer Aparecer el El vector Proyectado De U Es decir Lo sumo Y lo reto Y Bueno aquí lo puedo juntar Como yo quiero Es decir Junto esos dos de ahí Y junto Estos dos de acá Luego Por definición Del producto interno O sea Por la definición Estamos viendo Que esta norma Al fin y al cabo La estamos trabajando En un espacio Con producto interno Entonces al final Esta norma Está generada Por un producto interno Así que puedo expresarlo Como un producto interno Entonces me queda así Y así Ahora si Aplico linealidad Sobre este producto interno Me quedaría Me quedaría Cuatro productos internos Me quedaría el primero Así S Con ese vector Yo voy a ponerlo Un poquito más abajo Después nos quedaría Ese vector Con ese vector Luego nos quedaría Ese vector Con ese vector Y Nos quedaría Ese vector Con ese vector Entonces Fíjense que Esta parte de acá Va a ser U de barra Menos W Pero cada uno De estos dos Pertenece a W Entonces la recta Como es un subespacio La recta se mantiene En el subespacio W Así que Toda esta recta Sería Perteneciente Al W Suero W Grande Y va a ocurrir Exactamente lo mismo Acá Tengo de nuevo La recta De dos Vectores Del subespacio W Así que Esta recta También va a estar En el subespacio W Entonces Por lo que Demostramos recién En el punto 1 Este producto interno De acá Va a ser 0 Porque aquí sería Al fin y al cabo U Menos u barra Menos Un nuevo vector Que va a estar en W Entonces dijimos Que esto iba a ser 0 Por lo que Demostramos recién Así que Toda esta parte de acá Va a ser 0 Y exactamente Lo mismo acá 0 Así que Simplemente Nos quedaría Los dos productos internos El primero Y el último Como sobreviviente Si lo expreso De nuevo Como una norma Me quedaría U Menos u barra Al cuadrado Más Este de acá Sería Enorma de u Menos W Al cuadrado Entonces ahí estaría demostrado Así que Cuando tengo proyecciones Se cumple Sin problema Esta identidad Y ahora Bueno Todo este rato Hemos estado trabajando Con proyecciones Así que Podemos también Demostrar De todos los vectores De hecho Voy a ir a la otra página De todos los vectores Con lo que yo proyecto Es decir Como ejemplo Si tengo aquí De nuevo Lu Al proyectarlo Yo le dije Que aquí queda U de barra ¿Cierto? Así que Tengo aquí W grande B menos W Entonces De todos los vectores Bueno Gráficamente De hecho Ya se nota Que Este vector de acá Va a ser El camino más corto Para llegar a la proyección W Debe ser Como ejemplo Si aquí tengo otro vector Que va a ser así O sea Que va a estar Como ejemplo acá Entonces este camino Ya se ve gráficamente Que va a ser más largo Para llegar al W Lo mismo ejemplo Otro vector por acá Otro vector por acá Todos van a ser En largo Van a ser mucho Más grande Que este vector De acá Entonces Eso no Eso lo podemos ver En el siguiente teorema Teorema Entonces sea B es un espacio Con producto interno Y tomemos Una proyección O sea Un sistema auto normal En B Entonces Este U de barra Que va a ser este de acá Es El Único vector En W Tal que Tal que Tal que la norma De esta recta de vectores Va a ser siempre Menor o igual A la norma De esta recta de vectores Y esto es para todo W En W Entonces Justamente lo que Le estaba diciendo En este caso Esta parte de acá Va a ser Así lo Grafico bien Esta parte de acá Va a ser Esa En cambio Esta parte de acá Va a ser Cualquier otro vector No sé O7W Entonces la recta Sería C de ahí O7W Entonces la recta Sería C de ahí Entonces en otra palabra Me está haciendo Eso es el teorema El camino más corto Para llegar Desde un vector U A la proyección Siempre el camino Más corto Va a ser U menos U de barra Cualquier otro camino Va a ser más largo Entonces Demostración Entonces Bata Aquí no están diciendo Que U es el único Que hay completo Entonces Simplemente Podemos suponer Que hay otro Que también hace eso Otro vector U U gorro No sé Que también hace lo mismo Y ahí llega Una contradicción Y llegando a la contradicción Podemos afirmar Entonces Que solamente El U de barra Puede hacer eso Puede cumplir Esta desigualdad Entonces Bata suponer Que existe Otro U de gorro Tal que También me cumple La desigualdad Y esto Esto es para todo U Mg W Entonces Si trabajamos Un poco Esta norma Nos vamos a dar cuenta Que vamos a llegar A una contradicción ¿Y cómo hacemos eso? Bueno Entonces Trabajemos con Esta norma De acá Aquí podemos Hacer de nuevo Aparecer Igual que la proposición Anterior Y a la demostración Podemos hacer Aparecer Este De hecho Aquí me equivoqué Esto era U de gorro Podemos hacer Aparecer El U de barra Entonces lo hacemos Aparecer Con suma Reto Luego Ordeno esto Como ejemplo Va a ser Esta de acá Y esta de acá Y aplicamos La observación Anterior La del teorema Pitágora Y nos quedaría Entonces Esta norma Al cuadrado Más Esta otra Norma Al cuadrado Entonces como están Al cuadrado Fíjense que Al fin y al cabo Esta es la suma De dos términos Positivos Así que Esto siempre va a ser Menor O igual A la norma De U Menos U de barra Es decir Solamente tomé Este término de acá Siempre va a ser menor Al fin y al cabo Estoy sacando El otro término Que son los dos positivos Entonces claramente Si Si tengo No sé Por la suma De dos positivos Si saco uno De los positivos Entonces Ese número Que me queda Va a ser menor Luego Me queda que Esta parte de acá Va a ser Mayor o igual A esta parte de acá Esta al cuadrado Y esta norma También Al cuadrado Entonces en otra palabra Estoy diciendo Que Que Bueno Primero yo supuse En un principio De la demostración De que Ese U De gorro Iba a ser El único Iba a ser El vector El único vector Con el que Se cumplía La desigualdad Pero aquí estoy diciendo Con lo que acabamos de mostrar Estoy diciendo Que no Que en realidad U de barra Es aún más pequeño Que su recta Con ese U Es más pequeña Que Que lo que estamos Suponiendo en un principio Entonces aquí Llegamos a una contradicción Porque estamos diciendo Que Este de acá Era el único vector Que podía lograr Esa desigualdad Pero aquí estamos diciendo Todo lo contrario Aquí estamos diciendo Con lo que acabamos de ver Que en realidad Este es más pequeño todavía Entonces Contradice el hecho De que sea U El vector Con cual se logra La norma más pequeña Así que Acá hay una Contradicción Entonces luego U de barra Es el Único Es el único vector Tal que Se cumpla Justamente Esta desigualdad Que era lo que dije recién Que al fin y al cabo El único vector Con quien Logro el camino Más corto Para llegar a la proyección Entonces Hay tarea Demostrada Entonces S U de barra Si es el camino Más corto O sea Es el instrumento Para llegar al camino Más corto Y ahora Otra proposición Ahora Esta proposición Nos va a decir Que Todos los coeficientes De la combinación lineal Que yo obtengo En W Siempre van a ser Menores A la norma Del vector De hecho Lo vamos a explicar Lo voy a explicar Gráficamente Pero Primero Enunciamos La proposición Entonces Tomemos Primero Un sistema Ortonormal Un sistema Ortonormal En B Y tomemos Un vector Cualquiera En el espacio B Entonces Siempre se va a cumplir Que la Suma De todas De todas Las proyecciones Podríamos decir O todos Los coeficientes Y los coeficientes Porque Recordemos Que esto es Alfa de K Toda esta suma De estos coeficientes Siempre va a ser Menor o igual A la norma De U Siempre 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 Entonces ¿Qué significa Esto? Significa Gráficamente Que Nuevamente Si tengo Aquí U Supongamos Que aquí Tengo El vector U de 1 O sea E de 1 Entonces La proyección En este caso El largo De la proyección Podríamos decir Que va a ser U En R Esta parte De acá Siempre va a ser Esa parte De ahí Entonces Claramente Aquí no está Diciendo Que No está Diciendo Que Este largo De acá Siempre va a ser Menor A este largo De acá A menos A menos que Por ejemplo Tengamos Por ejemplo R2 Pongamos que En otra palabra El vector U Lo puedo generar Con E1 Y E2 Entonces En este caso Esta proyección Acá Sería U de E de 2 Aquí Me falta ponerle E1 Entonces En otra palabra Si El U Lo generara Con el E1 Y el E2 Aquí De nuevo Aplicaría Pitágora Y obtendría Que esa norma De 1 Sería más Que El cuadrado De 1 Más El cuadrado Del otro Pero ahora No necesariamente Ese U Lo generó Con Dos vectores Del sistema Ortonormal Porque simplemente El sistema Ortonormal Es un Sistema Es un Espacio De vectores Linealmente Independiente Pero eso No significa Que me generen A U Porque puede Que me falten Vectores Para generar A U Entonces Claro Si U Se genera Con esos Dos vectores Estamos bien Va a ser Simplemente La suma Y se cumple Esto de acá O sea Esto es Si U Es generado Por este sistema Pero si U no es generado Necesariamente Con este sistema Es decir Es cualquier V Entonces No necesariamente Esa suma De los componentes De cada uno De estos ejes Me va a dar La norma Entonces por eso Es que va a ser Menor o igual Porque me van a faltar Vectores Para poder Generar el U Entonces por eso Se da Este caso Pero Por ejemplo Lo que dije recién Si Si el U Fuera generado Por ese Por ese span Entonces esto sería igual Pero como no es generado Me faltan vectores Así que va a ser Menor o igual Y la demostración De este teorema Esta proposición También es Súper sencilla De hecho De nuevo Tomar En parte Tomar Esta parte de acá Que recién Marcamos Tomar Este teorema Como teorema De Pitágoras Para estos Vectores Así que No lo vamos a demostrar Pero vamos a poner aquí Un hint Revisar La observación De esta identidad De De normas Esto sería Aquí U de barra Cuadrado más Doble de O sea omega Menos U de barra al cuadrado Pueden aplicar esto Para demostrar Esta desigualdad De hecho Va a ser como una mezcla De mezclar esto Y mezclar Un poco la demostración De este teorema Es decir Aplicar esta desigualdad Acá Van a llegar a un momento Donde tienen dos Números positivos Y van a tener que Ahí van a encontrar Una desigualdad Esa suma De números positivos Va a ser menor Así que le saco Uno de esos números positivos Así que eso Intenten hacerlo ustedes Si no les sale Me dicen Y lo hacemos Ya entonces Ahora veamos un ejemplo De todo este tema De las proyecciones Que no hemos visto Ningún ejemplo Solo les he explicado Fuera proposición De teorema Entonces Ejemplo Entonces sea Vamos a tomarnos El espacio Nuevamente De las funciones Si se fijan Siempre como que hago Ejemplos del espacio De las funciones Porque son Los espacios Que nos van a servir A lo largo Del curso Entonces Me tomo el espacio De las funciones Continuas Definidas entre Menos L Y L Y con producto interno Aquí como recordatorio El producto interno Va a ser En este caso Uno partido en L De menos L a L De f de x G de x De x Bueno aquí el conjugado Pero si tenemos Funciones reales Entonces ese conjugado No me No No significa nada Y entonces Y el subespacio Que nos vamos a tomar Es decir El El sistema Ortonormal Con el que voy a Crear un subespacio Y después lo voy a proyectar Va a ser el siguiente Sea El subespacio Subespacio W Va a ser Coseno de Pi x Dividido en L Todo esto Dividido en la Raíz de L Y el seno de Pi x L Todo esto Dividido en La raíz de L Solo este sistema Un sistema Ortonormal Es decir Va a ser un sistema Con dos vectores Nada más Y vamos a proyectar Una cierta función En este espacio Para ver como funciona Y Definimos Una función Continua Súper sencilla Que va a ser x más x cuadrado Entre menos L y L Entonces la pregunta Es ¿Cómo es la Proyección Digamos F de barra En el espacio W Así que Por lo que Hemos aplicado Recién Nosotros Por ejemplo Con la Anotación Que teníamos Tenante Si tomaba Un u En b O sea Un u en Bueno Sigo un u en b Y quiero Por ejemplo Su proyección Entonces la proyección Que va a estar En w Se puede expresar Como La suma De hecho Como la suma De u Y de e Y de i Y de i Y de un Hasta n ¿Cierto? Y Al final Acaba Si podía expresar La La proyección Entonces podemos Hacer lo mismo Pero con La función f Entonces en este caso Nuestra función F de x Una vez que ya Esté evaluada Va a ser El producto interno De f En e de uno E de uno Evalado en x Y El otro producto interno El segundo vector Este e de uno Va a ser mi coseno Coseno de n Pi Esa No n Pi x Dividido l Dividido en raíz de l Y lo mismo acá Este e de dos Va a ser Seno de Pi x Dividido en l Y todo esto Dividido en raíz de l Entonces al fin y al cabo Esta proyección Va a ser Así Esto dividido en raíz de l Más el otro Producto interno Y con un seno Esto dividido en raíz de l Y el producto interno Simplemente sería Calcular las integrales Sobre estos vectores Sobre estos vectores En este caso Sobre esta función Cero y coseno Así como ejemplo Si tomamos Este de acá Nos quedaría Bueno en este caso Como tengo Bueno si Dividimos todo esto Aquí al tirón Raíz de l O sea estoy tomando este de acá Entonces Este producto interno Va a ser Uno dividido en Raíz de l Por raíz de l Va a haber dos raíz de l Porque Este E sub 1 También tiene una raíz de l Recuerda que esto va a ser Coseno Dividido en raíz de l Esta parte de acá No queda solamente l De la integral De menos l a l De f de x Dijimos que De f de x En este intervalo Va a valer X Más x cuadrado Coseno de En este caso De Pi x Vido l De x Al fin y al cabo Estas serían dos integrales Una que va a ser X coseno De pi x Dividido l Más La hora integral Que va a ser con X cuadrado De x Y Aquí no No Todavía el objetivo No está resolviendo La integral De hecho más adelante Vamos a empezar a resolver Integrales para Para obtener la serie de furia Así que aquí simplemente Les voy a dar El valor Pero son Integrales Súper sencillos Entonces Este valor es 4l Cuadrado Pi Cuadrado Estamos diciendo Que este producto interno Va a valer eso Y exactamente Y exactamente lo mismo Con el producto interno Con el otro producto interno Pero aquí voy a tener En la integral Voy a tener un seno De pi x Dividido l Entonces aquí me queda L De nuevo Y aquí más X cuadrado De seno De pi x Dividido l De x Y el valor de esta integral Va a ser 2l Dividido pi Entonces ¿Qué ocurre acá? Que si Nosotros reemplazamos esto En la proyección Voy a ir a la otra página Nos va a quedar La proyección Ahora nos va a quedar Definida Como Dijimos que El primer Va a ser 4l Cuadrado Dividido pi Cuadrado Por El primer vector De la proyección Recordemos que Este es L1 Y me queda La otra suma Con el segundo Vector Y me queda El seno Seno de Seno de De pi x L Entonces Bueno Este sería aquí El L2 Entonces Bueno Claramente Esta proyección No se parece En nada A la función Que teníamos En un inicio La función Que teníamos En un inicio Es f de x Igual a x Más x Cuadrado Y la proyección Una cosa Coseno Y coseno Entonces Si uno Grafica esto Se da cuenta Que Bueno Claramente En otra palabra Lo que estoy mostrando aquí Que con esta proyección Este sistema Ortogonal No me basta Para definir una base Porque no voy a generar La misma función Porque por ejemplo La función F de x Si la grafico Bueno aquí Ya la había graficado Entonces ya me sé Cómo era el comportamiento Es una cosa Como así Donde este sería F de x Pero La proyección Es una cosa Como Como así Que se parece Un poquito Como que Claro Tiene ese comportamiento Como que sube Como que Y después como que O sea como que baja Y después como que sube Pero tampoco No es igual De hecho Lo que me da este ejemplo En otras palabras Es que Necesito Agregarle más Términos A mi A mi sistema Ortonormal Para que Esta función Proyectada Separezca A mi función Original Entonces en teoría Si yo le voy agregando Más senos y cosenos A ese Subespacio W Yo debería acercarme Más Debería acercarme Mucho más A la función Original Entonces Un ejemplo En teoría Así Esto como Esto como al ojo Porque después Lo vamos a demostrar En la próxima clase De un ejemplo Si ahora me vuelvo A definir Otro W D Donde bueno Tengo lo mismo Que Vimos recién Tengo el seno También Y ahora Por ejemplo Le agrego Otro coseno Que en este caso Ahora va a tener Un 2PiX Y Y vale Voy a tener Por ejemplo Un seno De 2PiX DioL Este es su espacio Una vez que proyecto Mi función F de X Debería Y después Una vez que Grafico Cada uno de estos Productos internos Que tengo En la proyección Porque ahora La proyección Sería Sería en cuatro Termino Sería La función En el primero Y así está El cuarto Entonces Por ejemplo Esta nueva proyección En este nuevo Subespacio Debería Una vez que lo grafique Debería aparecerse Más a esta función Que aquí Pinté como rojo A la función original Pero no se va a aparecer O sea Se va a aparecer Pero quizás no tanto Entonces tengo que empezar A agregar más Y más Y más Y más Y así me voy a dar cuenta Que quizás tengo que empezar A agregar Muchos Muchos términos Después Prácticamente Voy a tener que agregar Infinitos términos Para que mi función Proyectada Sea igual A la función original De hecho Es el procedimiento Incluso para poder Construirme Una base En un espacio Vectorial De dimensión infinita Que de hecho Ahora ya no Alcanzo a ver Por el tiempo Pero mañana Si lo vamos a ver Mañana comenzamos Con Con base En el sistema De dimensión O sea En espacios De dimensión infinita Y justamente El teorema Para poder crear Estas bases Me va Va a ser El procedimiento Como lo acabo Como lo acabo Aquí de explicar Que voy a ir agregando Una base Otra base Otra base O sea No una base Voy a ir agregando A la base Que ya tengo Por ejemplo Un vector Después otro vector Y otro vector Y así va a ser Un procedimiento Cíclico Que prácticamente Va a ir a infinito Como que voy a estar Agregando todo el rato Vectores Y de ahí Hay un lema Que se llama El lema de Sol Que me va a decir Que va a llegar Un momento Donde ya no necesito Agregar tanto O sea Va a decir Un momento Donde ya como Que pare de agregar Más vectores Que ya voy a poder Construir una base Con toda esa cantidad De vectores Que fui agregando A la base Pero eso lo vamos a hacer Mañana Y también va a ser Un boquejo A la demostración Porque la demostración Se escapó Un poco De este curso Pero vamos a explicar Más o menos Cómo es la construcción Y de ahí Nos vamos a poder Definir Bases En espacios De dimensión infinita Y Y vamos a poder De ahí Definir Lo que realmente Es una base De Fourier Y una Y una serie De Fourier Entonces Para terminar Así como Ultra resumen De lo que acabo De hacer acá Sería como Por el dibujito Como que he hecho Todo el rato Por ejemplo Que al final Tenía mi W Y tengo aquí Mi B Menos W Entonces Esa función F de X Se puede ver Como un vector En el espacio De las funciones Continuas Entonces al final Al final Caba la La proyección Que obtuve acá Esta de acá Esa proyección Al final Al final Caba Va a ser Un vector acá Una cosa Ahí Pero para Poder obtener Realmente F Nos faltan Estos otros Vectores De acá Que va a llamarle No sé F F algo ahí Entonces Por ejemplo Me faltarían Para poder crear F Me faltaría Sumarle Esa otra Proyección Y esa otra Proyección Se obtiene Como lo acabo De decir Agregando Un elemento Otro elemento Otro elemento A la base Hasta que Se me dé La igualdad Y Y eso Así que Dejémoslo Hasta acá Dejémoslo